Y sí, hablemos de la Met Gala 2024, el evento de la moda más importante de todos los tiempos que reúne a las celebridades más grandes para mostrar sus mejores prenditas y más que todo para hacer un show visual. En este evento se han vivido momentos tan icónicos. Por ejemplo, la vez que la hermana de Beyoncé se enteró que Jaycee le estaba siendo infiel y qué más da que le dio una desgreñada en un ascensor, Juana María. Demasiado icónic, momentos inolvidables para nuestro buen amigo Jaycee. Silencio gay. A parte de eso también tenemos los outfits espléndidos, hermosos, maravillosos que muchas celebridades nos han traído. Susana nos han enseñado outfits que me han marcado de por vida. Por ejemplo, el outfit de hamburguesa de Katy Perry que no se puede olvidar. Así que sí, el día de hoy yo les vengo a dar mi humilde y cero venenosa opinión de en primer lugar cómo fueron vestidas las celebridades, pero también de los chismes que pasaron porque sí, hubo chismes, Juana María. Siempre hay chisme porque esas celebridades son así. Y esa gente vive en chisme, Juana y amamos, vivimos por eso. I live for that. Así que sí, antes de comenzar, buenas, buenas perritas del bien o del mal. Veamos este caso. Bueno, no, también antes de comenzar, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Susana que también subo un contenido muy cool. Los amo demasiado. Si me siguen por allá, te crecen las nalgas. No te lo juras. Tenemos la temática que fue bellas durmientes, el despertar de la moda. Y eso no significa que tengan que ir vestidas de la bella durmiente, Susana, de Aurora, de Maléfica. No, no. Esto está basado en la exposición en el Metropolitano en New York que va a haber el 10 de mayo, creo. Y es más que todo donde van a presentar piezas de archivo, Susana. Piezas icónicas pero súper frágiles que ni un ser humano se puede poner. Es que algunas ni un maniquí, ni se lo pueden poner a un maniquí de los frágiles que son. Y también tenemos el código vestimentario que fue Jardín del Tiempo. Basado en un relato de 1962 que más que todo, si tú te lees el relato, ves que tiene que ver con naturaleza, que con las flores, que con relojes, seres místicos, cristales, con todo eso, ¿verdad? Entonces sí, comencemos ahora con lo bueno. Ahora sí viene lo chido. Comenzamos con la patrona Sendaya, mi sensei, Susana. La amé, la adoré. Sendaya para presidenta, Dios mío. Ella me encantó. Ella siempre la da toda. Te digo que la Met Gala y Sendaya son uno. Su primer look, lo amé, me encantó. Es un look de archivo de Dior de 1999 que le queda espectacular. Aparte de eso, me encantó su maquillaje así como de los años, de finales de los años 20 y todo eso. Lo amé, lo amé, lo adoré. Es que te digo, me encantó todo. La más perra. Tiene que ver con el código vestimentario y con la temática de la noche. O sea, Sendaya para presidenta, Juana. Su segundo look, lo amé, me encantó. Admito que sí me dio un poco de risa eso de las flores en la cabeza, Susana. Nadie, yo lanzándole indirectas a mi novia para que me regale flores. Yo pasándole esa foto. Y yo, mira, enfócate en la cabeza, enfócate en la cabeza. También otra cosa que me dio risa fue porque ella estaba en personaje, ¿verdad? Ella estaba con su mirada de perrita, con su... Uy, Susana. Con su mirada de villana, eso lo amamos. Pero me dio risa porque me acordé de mí, Susana. Yo digo, esa soy yo cuando me pregunto, ¿por qué la gente no se acerca a mí en la calle? ¿Cómo yo miro a la gente en la calle? La juventud está preparadísima. Continuamos con nuestro chiquito Raúl Alejandro. Creo que este es su primer Met Gala. Y bueno, te digo, él cuando salió del hotel recibió bastantes críticas. Susana recibió bastantes... Y también de bastantes gringos que yo vi criticando al chiquito Raúl Raúl. Que le estaban diciendo que parecía que iba para un concierto del tour ese renaissance de Beyoncé. Lo peor es que después busqué para ver cómo iba la gente vestida, Susana. Y es verdad que sí se parece, pero no se metan con Raúl. Atacando a mi Raucito, no se metan con mi chiquito. Ella es amor, es luz. Pero bueno, sí, después su look en el Met Gala fue este. Y te digo, bastante elegante, bastante sencillito. Pero se veía también bastante nervioso. Así que a mí me da lastimita criticarlo, Susana, porque se veía bastante nervioso. También tenía la flor. Creo que fue con cristales de Swarovski que le hicieron esa flor. Creo que es la flor nacional en Puerto Rico. Así que amamos representando a su país. También se dice por ahí de que se quitó su tatuaje de la Rosalía. Y no solo se dice por ahí. Ay, prueba, Susana. Creo que se puso una mariposa encima del tatuaje. Por eso no se tatúa en el nombre de su pareja. Por favor, Juana, don't do that. Porque vas a terminar como Raúl. El papel aluminio también asistió a estos perros. Porque no soy cualquier perra. Qué elegancia la de Francia a nuestro querido Bad Bunny. Muchos odiaron este outfit. La verdad, muchos criticaron a Bad Bunny. Pero a mí me gustó. Yo siento que de los hombres fue uno de los mejores vestidos. Porque de verdad se fue en la temática. Él como de que no le dio miedo. Casi todos los hombres que fueron. Como de que con el trajecito negro ese, Susana. Los peores vestidos son los hombres cuando van vestidos así. Y me gusta que Bad Bunny arriesgue. Susana que sea un latino. Arriesgando un latino. Dando de qué hablar, ¿verdad? Y bueno, al final a mí sí me gustó cómo fue. Creo que él también tenía como de que unas flores de Puerto Rico. Algo así. Pero bueno, con el Benito también hubo chismecito. Susana y chismecito potente. Porque bueno, antes de eso, hablemos del look de la Kendall. Espectacular. Diosa patrona. Que según ella misma, bueno, creo que también es un look de Dior. Ah, no, Susana. Es de McQueen. Este look de McQueen. Que según nadie nunca en la vida lo había usado. Que eso desde que se creó como en 1999. Está pegado ahí en un maniquí Juana María. Y que nadie en la vida lo iba a usar. Pero como de que su equipo y ella insistieron. Y le dijeron que no podía hacer ningún cambio en todo ese look, ¿verdad? Y pues a ella le sirvió. Le quedó perfecto. Aunque después vi un TikTok donde salía como de que Winona con ese mismo traje. O sea, que ya una persona lo había usado antes. Pero no tiene nada de mal. O sea, Kendall Jenner se veía hermosa. Espectacular. Y fue en súper temática. Aparte de eso, sus looks en el after party. Susana, increíbles. Pero bueno, la parte importante. El chisme. El chismecito empieza porque en la fiesta del Met Gala. Se le vio muy pegadita con el Bad Bunny. Se le vio muy jiji, jaja, jaja, con el Bad Bunny. No se le vio en una distancia. Que tú digas, distancia de amigo. No, esa gente estaba así. ¿Sabes? Esa gente estaba así. Y esa gente ya se ha dado besitos. Esa gente ya se ha tocado la nalga, ¿sabes? Esa gente ya sabe. Ya sabe cómo se ve la otra. Cómo Dios la trajo al mundo. Entonces, es muy raro que haya esa complicidad. Además de eso, yo pensaba que la Kendall Jenner estaba con su ex. El de Bean Brooker. Eh, Booker. Bueno, ¿cómo se llame? Pero bueno, sí, Juana María. Parece que no. Parece que no. Porque aparte de eso, después se fueron para un after party. Y también muy jiji, jaja, jaja. Salieron fotos de Kendall. Bueno, no. Videos. De Kendall cantando Te Boté. Te Boté. Bueno, nuestra Kendall trapera. Me fascina el reggaetón. Es mi vida. Me encanta. Y después, por la noche, se les vio que se fueron juntos para el mismo hotel. Y salieron al otro día por la mañana del mismo hotel. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Casualidad? No lo creo. Y después de escuchar la última canción de Bad Bunny, esta adivino Susana. Él le tira varias pullitas a Kendall Jenner. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo estoy segura. Y en la canción, más que todo, él describe de que su relación con ella. ¿Cómo se llama eso? Aunque ellos no se entendían mucho, no tenían muchas cosas en común. Se entendían en la cama. Ellos no hablaban el mismo idioma, pero sí hablaban el mismo idioma de la cama. Yes. Diablo, señorita. J-Lo también fue, y te digo, fue bastante bonita. Su traje, bueno, su vestido está espectacular. Pero lo malo con lo que a mí me pasa con J-Lo es que ella yo siento que siempre va igual. ¿Sabes? Obviamente no siempre va con el mismo vestido, pero casi siempre todos los vestidos se parecen. Como que tienen el mismo corte en el escote, Juana María. Como que la J-Lo siempre igual, igual, igual. Pero te digo, no pasa nada porque de todas formas fue espectacular. Y te digo, yo jamás en la vida pudiera usar un vestido así. Bueno, sí, ¿qué voy a decir? En un futuro sí voy a poder conocer a Milena María. Pero en estos momentos no, te digo, se ve espectacular. El vestido está espectacular. Lo malo es que ella ya trae, casi siempre se pone vestidos iguales. Y estamos hablando de la Met Gala. Gigi Hadid me encantó. La dio toda la Met. Besito en el Anastasio para mi querida tía, la Gigi Hadid. De verdad que me superencanto. Cardi B también devoró. Me encantó lo extra que fue. Porque el Met Gala es eso. El Met Gala no es solo de ir bonita, sino de ir extra. De ir más allá de lo normal, Juana María. ¿Sabes? El Met Gala es eso. Oye, tranquilo, viejo. Pero bueno, sí. Ella fue increíble. Y creo que eso pesaba como de que no sé cuántas libras usan el vestido ese. De que nueve personas tenían que cargarle el vestido a nuestra querida Cardi B. De lo tanto que pesaba ese vestido. Creo que el vestido pesaba más que yo. Bueno, sí. Creo que sí. Porque si son nueve personas que lo cargan, pues debe pesar cantidad. Aunque un momento un poco controversial fue cuando a Cardi B le preguntaron quién fue su diseñador. Que este evento no solo es para las celebridades, sino también para los diseñadores. Porque muchos diseñadores se dan a conocer por esos diseños tan increíbles que le hacen a las celebridades. La joyería. Todo eso es muy importante en esos premios. Y por eso hasta muchísima gente le hace los diseños gratis. A los famosos nada más para que le dé publicidad, ¿verdad? Pero bueno, sí. ¿Qué más da? Que pues la Cardi B no se acordaba. Dijo, un japonés por ahí. Y bueno, mucha gente le empezó a criticar. Pero creo que ella después subió una historia como de que etiquetando a su diseñador. Y Cardi B no solo se le olvidó eso. Porque Cardi B es olvidadiza. Ella también se le olvidó todas las cosas malas que le hizo su maridito, no sé, novio, Offset, Susana. Ella en diciembre lo estuvo quemando en todas las redes sociales. Haciendo live, contando todo, todo lo mal novio que fue, lo infiel, esto y lo otro. Que le ocultaba cosas. Susana, que ella no podía estar en paz con él. Que era tacaño, na, 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 ni, ni, ni. Para que ahora, sí, en la fiesta del Met Gala se les vio muy juntito, muy jiji, jaja. Por eso, amigas, no expongas a tu ex y acabas de romper con él porque no vaya a ser que regresen y quedes. Esto no se hace. Mi amiga aquí no fue coqueta, ella fue coqueta. Amamos. Amiga, no le veo sentido. De verdad que a esto no le veo sentido. Y por más que ahora me vaya a salir una persona a decirme, Talia, es que eso es una pieza de archivo. Pues es mejor que se hubiera quedado en el archivo. Porque te digo que no, no, no. Para mí no la dio. Para mí no la dio. Lo siento, I'm sorry. Mi tía le hizo bien modo tiesa. Mi tía le hizo yo en las fotos. Te digo, amamos, amamos que se esté popularizando esto de andar modo tiesa. Te digo, no, que fuera de broma. La verdad no entendí. La verdad no entendí ni el vestido, ni la pose, ni nada. Yo siento que está bien ir excéntrico y ir diferente. Pero si tú vas a ir diferente, al menos ves diferente, pues bien, no sé. Es que no le hallo forma. Y aparte eso la pose. La Rosalía. Mi chiquita iba a poner funeral. Mi chiquita se enteró que Rao iba de blanco. Y ella dijo, mira, pues yo voy de negro. Ah, no, mentira. Ella fue así de negro. Y te digo, bastante guapa que la Rosalía. Ahora yo la veo más guapa que nunca. Está preciosa. Mi amiga, además, se veía súper feliz. Súper energética. Creo que hasta la... No sé. Bueno, no. Una cosa que me dio risa fue que ella contó de que ella se vistió de esa forma. Porque cuando ella le dijeron cuál era la temática. Que era como de que bellas, durmientes, no sé qué cosa. Ella dijo, ¿qué es lo primero que tú ves cuando cierras los ojos para dormirte? ¡Exacto! Negro. Ah, ya. Y por eso se vistió de negro. Pero no encontró fallas en su lógica. Maravillosa jugada. También otra cosa que yo me pregunto es qué habrá pasado con Rao. Esa gente se habrá topado. Esa gente se habrá visto de reojo. Y según Susana, según rumores. Según la revista Dumois. Que esa revista siempre lanza las cositas antes que uno se entere. Ella fue la primera que dijo que la Kylie estaba saliendo con el Timothy. Que la Kendall Jenner estaba saliendo con la Benito. Por sus fuentes cercanas. Y bueno, ella se enteró por fuentes cercanas. Que la Rosalía y el Rao se vieron antes del Met Gala. O sea, el día antes del Met Gala, esa gente se encontró. Esa gente tuvo su cenita. Esa gente conversó. Esa gente se rozó la nada. No, no, no. No voy a estar asumiendo nada, Susana. Pero potente. Te digo, Rosalía. Ya cuando Rao se tapó el tatuaje. Dove Cameron. Mi chiquita Dove Cameron fue preciosa. Hermosa. Me encantó. Aparte de su acompañada, de su amorcito. La Dove Cameron ya dejó su etapa emo. Te extrañaremos esta pa emo de Dove Cameron. Pero preciosa. Mis chiquiticos de Strike Kids. Mis chiquiticos de Strike Kids. Me dio mucha lástima lo que pasó con ellos en este. Creo que fue la primera vez que ellos asistieron a la Met Gala. Aparte de eso. Pero bueno, sí. Pasó algo con estos niños. Número uno hablando de sus looks. Sí me gustaron sus looks. Mis favoritos fueron estos dos. Pero bueno, sí. Pasemos a lo potente. ¿Qué más da que unos camarógrafos súper falta de respeto. Se empezaron a burlar de ellos. Pero no burlarse de ellos bajitos. Burlarse de ellos bastante alto. Burlarse de que según todos se veían igual. Que parecían robots. Que eran idiotas. Empezaron a ofenderlos un poquito. Porque quizás muchos de ellos no hablan inglés. O no sé, Susana. Y quizás no entendían. Como cuando decían. Mira para aquí. Mira para allá. O estaban muy nerviosos. Porque es que ahí hay cámaras por todos lugares. Y no saben dónde mirar. Y entonces como que los camarógrafos estaban ahí. Insultándolos. Diciéndoles cosas. Juana María burlándose de ellos. Y ellos se vieron también súper incómodos. Con toda esa situación. Y es algo bastante triste. Porque es como haber visto una situación ahí de bullying. Y es bastante feo. ¿Sabes? Pero mis chiquiticas fans de los Strike Kids. Ellas son como de que te metes con ellos. Te metes conmigo. Mierda. Y qué más da. Que ellas se pusieron modo FBI. Y empezaron a buscar esos hombres. Esos fotógrafos. Que se empezaron a burlar de ellos. Encontraron su TikTok. Su Instagram. Susana. Casi. Yo qué sé. Casi hasta su número de cuenta bancaria. Es que hasta encontraron su dirección. Juana María. Su dirección. Te voy a rastrear. Chocaste con el muro de Berlín. Kylie Jenner. Mi chiquita Kylie Jenner. Fue hermosa. Pero fue muy sencilla. Es que yo digo. Es que ese vestido está precioso. Pero si tú me dices. Kylie. Va unos Oscar con ese vestido. Yo soy como de que. De las mejores vestidas. Hermosa. Preciosa. Pero mi Kylie. Estamos hablando del Met Gala. Es que mi Kylie. En el Met Gala. Como que yo siento que nunca la da. El único año que me ha gustado. Fue cuando fue combinada con la Kendall Jenner. Ese fue el único año. Susana. Los otros. Ay. Lo siento perrita. Los otros años. Creo que no he sido para nada fan. De ningún outfit. Lo siento Juana. Lo tengo que decir. Continuamos con la Chaki. Chaki. La Chakira que este fue. Su primer año en el Met Gala. Su vestido hermoso. Espectacular. Admito que también me pasa lo mismo. Que con la Kylie. De que. No. No sé por qué me reí. Susana. Me entró risa. Pero bueno. Sí. De que. Yo siento que fue espectacular. Pero. Como de que un poco sencilla. Para ir al Met Gala. ¿Sabes? Me hubiera gustado como de que. Más extravagancia. O de que quizás. No fuera ni tan extravagante. Susana. Pero de que más. Pegada a la temática. ¿Sabes? Porque eso es como de que. Sí. Fui tapetea. De que de tulipán. No sé. De rosa. Muy así. Susana. Pero bueno. Sí. Felicidades por tu primer Met Gala. Aunque. Hay chismesitos. Juana María. Porque se dice. De que ella tiene una. Excuse me. Una enemistad. Con Karol G. Ya que se les vio. Bueno. Ya que no se les vio. Para nada. Juntas. En el Met Gala. Ellas tienen una canción. Juntas. Y todo eso. Juana María. Pero se dicen. Que ellas hoy en día. Ya ni se hablan. Cuando pasaron por la alfombra. En el Met Gala. En ningún momento. Se hablaron. En ningún momento. Se saludaron. No se dijeron nada. Como de que. Sabes. Como si no se conocieran. No salieron ni fotos de ellas. Ni un poco juntas. Nada. Juana María. Nada. Así que te digo. Yo no sé. Si ellas se llevan bien o mal. Yo espero que se lleven bien. Estos simplemente son rumores. Pero bueno. Pasemos a mi chiquita Karol G. Que mi chiquita Karol G. Recibió tantas críticas. Yo he visto tantas críticas. En internet. Y es como. Esa gente no sabe. Cuál es la temática. Y quizás si tú la criticaste. Porque no sabías bien la temática. Ella fue súper en temática. Te digo. Eso es el Met Gala. El Met Gala no es ir con un vestido normalito. Estilo. Puedes ir con un vestido normalito. Pero si vas pegada a la temática. Es cuando vas bien vestida. Y así fue Karol G. Ella fue vestida como de hada. Susana. Eso tenía demasiado que ver con la temática. Aparte de eso. Con un vestido hermoso. Espectacular. Ella se veía feliz. Creo que esa es su primera Met Gala. Te metes con Karol G. Te metes con Talia G. Esta es la verdad. Aparte de eso. Susana. Mi mamá es la fan número uno de Karol G. Así que. Nunca en la vida la voy a poder criticar. Continuamos con esta chiquita que le está rompiendo en el mundo de la música. Ella fue vestida de reloj de arena. Admito que la primera vez que yo la vi no entendí. Y yo dije. Ella no fue para nada en temática. Porque tú vas vestida de playa. Pero no. Fue vestida de reloj de arena. Y sí. Sí. Tiene que ver. Porque es como de que. Sí. Sí. Tiene que ver con la temática. Ya que la temática era como de que tiempo. No sé qué cosa. No entendí. No entendí. Silencio. Esta chica fue una de mis favoritas. Fue vestida como de que un ser celestial. Susana. La me la adoré. Espectacular. Bella patrona. Yo qué sé. Me encantó. De verdad que te lo juro. Me encantó. Esta chica devoró. Devoró. Y no dejó ni las migajas. Continuamos con mi chiquita Jenny de Blackpink. Sí. Ya sé lo que. Bueno. En primer lugar. Andamos combinadas. Hermanos. Andamos súper combinadas. Mi chiquita Jenny y yo. Porque ellas somos amigas personales. Yo en general soy súper fan de ella y de Blackpink. Susana. Y ya ustedes saben que en la vida yo tengo preferencias. Susana. Yo puedo juzgar muchas cosas. Yo puedo juzgar muchas cosas en muchas personas. Pero cuando estamos hablando de personas que a mí me caen súper bien. No lo haré. No lo juzgaré en esas personas. ¿Sabes? Por más que yo pueda juzgar cualquier cosa. Si lo trae puesto una persona que a mí me cae bien. Para mí va a ser el último grito de la moda. Yo lo voy a defender. Me pasa esto con mi querida Jenny. Que aunque fue sencilla. Fue hermosa. Se veía tan feliz. Pero. Pero sí. Me gustó. Me encantó. ¿Qué te puedo decir Juana María? Soy así. I'm sorry. En la vida soy así. A mí me pasa hasta con mis amigas. Que por más que me digan algo malo. No le puedo ver algo malo. Susana no puedo criticar. Me pasa también. No. Es que con mi hermano. Es muy gracioso. Porque mi cuñada ya se ha convertido en una de mis mejores amigas. Y a veces mi hermano como de que me intenta decir cosas así que no le gustan de mi cuñada Susana. Y yo siempre la defiendo. Siempre la defiendo. La verdad no me arrepiento de nada. Mi lanita del rey. Mi lanita del rey que fue imponer. Ella sí fue súper en temática. Susana ningún mosquito se le acercó a mi chiquita. Me encantó mucho la verdad. Fue espectacular. Susana fue súper bella. Yo súper orgullosa de mi chiquita. Ella también se le vio muy jijijijaja con Kim Kardashian. Y muchas personas le empezaron a criticar porque como ella también es amiga de Taylor Swift. Y Taylor y pues la Kim se descreñaron en algún momento de su vida. Y pues si Susana le estaban como de que criticando por eso. Pero también las personas que la defendían decían que como se llama eso. Lana y Kim son amigas desde antes de que Lana fuera amiga de Taylor Swift. Susana así que no estén mezclando cosas. Súperenlo. Ustedes qué opinan. Escribanle en los comentarios. Pero te digo. Mi lanita fue preciosa. Kim Kardashian, Susana. La primera vez que la vi no entendí. Y la segunda tampoco. La verdad el vestido está precioso. Te digo el vestido es bello. Y yo vi una entrevista que le hicieron. Bueno una de eso de Vogue de ella preparándose. Y ellos casi le tuvieron que arrogar al diseñador ese. Para que le hiciera un diseño a Kim, Susana. Para que terminara así el diseño. Kim mejor. Yo qué sé. Pídele al vagabundo de la esquina que te viste. Adiós. Pero no. Te digo. Kim fue. Ella es preciosa. Ella es hermosa, Juana María. Pero no me gustó. Además de eso. El abriguito ese que tenía por encima. Susana. Y yo sí vi. Yo sí vi su explicación. Que su explicación fue. De que ella quería hacer como de que. Como si ella hubiera tenido una noche apasionada. Con su novio en el bosque. Y que el abrigo ese. Es como de que ella poniéndose el abrigo de él. Para irse. No sé qué cosa. Y por eso estaba como de que medio despeinada. Algo así. Pero Susana no. Como que no. Como que no. No la dio. Susana la verdad no la dio. La próxima vez habla con los estilistas de tu hermana Kendall Jenner. Para que te ayuden. Para que te busquen algo mejorcito. Mi vida. Porque no entendí. Pero algo que sí tiene Kim. Es que ella es de las que arriesga su vida por el look. Susana. Esa cinturita. Esa cinturita. Yo estoy segura que ella no podía respirar. Casi casi. Tenía que respirar por la nalga. Porque. Imagínate. Sus órganos. Estaban todos así. Susana súper juntitos. Aparte de eso. Mi chiquita. No. No podía caminar con tacones. Es porque se iban a agarrar en el vestido. Así que ella. Bueno. En primer lugar. Yo lo vi en un TikTok. Que dijeron. No. Porque. Kim Kardashian tuvo que caminar toda la Met Gala. En puntillitas de pie. Yo dije. No. O sea. Mi Kim Kardashian me llegó con el pie negro a la casa. Pero no. Ella anduvo con un tacón así. Que te digo. Eso es de fuertes. Eso es de grande. Kim. Por favor. Protege tu salud. No. No todo es la moda. Bendiciones. Billie Eilish. No. Bendir a Sidney. Sweeney. Admito que la primera vez que la vi. Susana. Yo flashé. Yo pensé que esa era Billie Eilish. Y yo dije. Billie. Ay. No. No era Billie. Pero fue hermosa. Fue preciosa. Amamos. Ay. Que hay tanta gente que odia a la Sidney. Yo creo que nada más la odian por ser bonita. Porque. ¿Qué ha hecho la Sidney? ¿Qué ha hecho? Aparte de su papel casi. ¿Qué ha hecho la Sidney? Susana. Que el papel casi no tiene que ver con ella. ¿Sabes? Como de que. No sé. Ariana patrona chiquita. Ariana grande. Susana fue hermosa. Ariana grande. Fue bien angelical. Fue como de que un cel celestial. Un cel celestial. Un cel celestial. Me gustó demasiado. Aparte de eso. Bueno. Lo que más me gustó de ella. Es que se presentó en la fiestecita del Met Gala. Y bueno. Número uno. Su entrada. Iconic. Iconica. Así como de que dramática. Lo amamos. Y después de eso. Su look. Su look fue espectacular. Amé su look. Amé su voz. Qué suerte tienen los famosos. Susana. De vivir esos momentos tan increíbles. Yo siento que ahí yo estuviera. Si a mí me invitan al Met Gala. Susana. Yo estuviera viviendo mi momento fan. O sea. Yo fuera como de que. Kim Kardashian. Nicki Minaj. Ay. Susana. Yo no pudiera. Yo no pudiera. Para mí la mejor vestida. Mi favorita fue Katy Perry. Katy Perry la dio toda. Katy Perry se lució. Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry mi patrón. No mentira Susana. Aunque sí caí la primera vez. Yo sé que esto lo hizo la IA. La inteligencia artificial. Sí y yo caí. Susana caía. Me atraparon. Susana atrapada. Eso no se hace. La verdad la inteligencia artificial creó los mejores looks. Increíble. Increíble. Amé todos los looks que vi en internet. Así de la inteligencia artificial. Pero te digo. La inteligencia artificial cada vez está. Susana más potente. Porque cada vez se cree más. O sea que es que miles de personas cayeron en eso. Hubo un tweet. De que apenas salió la fotito. Susana. De que alcanzó 80 mil likes. De personas que pensaban que esa sí era Katy Perry. Es que hasta la mamá de Katy Perry cayó en la mentira. Así mismo yo caí en las mentiras de mi ex. Así que ni se preocupen. ¿Qué fue el mal que yo dije? Doja Cat. Susana se bañó y no le dio tiempo. Susana. Y se fue a sí mismo para el Met Gala. O eso es lo que parece. Pero no. Todo tiene una explicación. Y te digo. Uno de los outfits más esperados para mí. Era el de Doja Cat. Porque ella siempre lo da todo. Ella siempre impone. Y te digo. Bueno. Ella lo que hizo fue ir con esta ropa así como de que mojada. Porque quería representar a la flor más usada de todos los tiempos. O más importante en sus palabras de todos los tiempos. Que es. El algodón. Se me había olvidado. Así que sí Susana. Por eso fue como de que con un t-shirt así mojado. Na na na. Te digo. Ella fue bastante campi. A mí lo que me gusta de Doja Cat. Es que siempre va con cosas diferentes. Sabes. Que son cosas que tú nunca te esperas. Y yo prefiero que vayan así. A que vayan en traje. La verdad. Si me vas a ir en traje. No me vayas al Metcala. Porque además. Toda esa gente que va al Metcala. Tiene que donar Susana. Más de 30 mil dólares. Tú me vas a donar más de 30 mil dólares. Para irme en traje. Me ofendes. Sam Smith Susana. Este hombre no devoro. Este hombre ayuno. 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 Ayuno de 10 días. Yo creo. Porque no puede ser. Que él a todas las alfombras rojas. Susana. De este año. Y finales del año pasado. Ha ido de esta forma. Y cuando tiene la oportunidad. Susana. De ir así. De tener una excusa. Para ir así. A una alfombra roja. Me va así. Me va así. ¿Qué es esto? Y yo sé. Que quien lo vistió. Fue su pareja. Que creo que fue con su pareja. Con quien fue. Pero mi amigo. Para eso. Tú hubieras puesto. Tu traje de pollo rostizado. Para ir a la Met Gala. Pero tú tienes que ir así. A cualquier otro evento. Pero no a la Met Gala. Samito. Por favor. Nena. Nena. Tranquilícese. Y Susana. Muchas gracias. Por haber llegado. Hasta este punto del video. Si llegaste hasta acá. You are la verdadera perrita. Yes you are. Escribe en los comentarios. Cualquier otro tipo de video. Que quieran ver. Y si llegaste hasta el final del video. Comenta un corazoncito azul. Susana. Para yo saber. Que llegaste hasta este punto del video. Y poder darle like. A tu comentario. Besito en el Anastasio. Los amo.